La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Aunque marcha por la oscuridad, nada es de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. Tú bondad conmigo viene hasta el final y mi vida entera para mí será. Aunque marcha por la oscuridad, nada es de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viré. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con la Pascua de tu Hijo has devuelto al hombre su dignidad perdida, y le has dado la esperanza de la resurrección, concédenos agradecerte siempre con amor este misterio de fe que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos, escuchemos las lecturas de la misa. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y les metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temía ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, le alabamos al Señor. 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 Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama por la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Y hasta decimos barbaridades y eso sí nos da miedo decirlo, pero hablar de Dios, predicar de Dios, el Dios que nos da la vida, eso sí como que no, eso para los curas y las religiosas. No, 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 todo el que se siente amado por Dios debe proclamarlo. Y fíjense que el Evangelio nos habla de cómo el amor de Dios es tan grande que nos dio a su Hijo y nos dice la fórmula de la salvación y la fórmula de la condenación. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Y cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer? Con todo lo que ha hecho el Señor, ha vencido la muerte. Su cruz no es un signo de muerte, su cruz es el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Los evangélicos hablan muy mal de la cruz, bobos que son, bobos que son, porque la cruz es liberadora. La cruz es la llave que nos devolvió la salvación, que nos abrió el cielo, eso es la cruz, una llave, una espada que destruyó la maldad, que destruyó la muerte. Pero nosotros, al sentirnos liberados por ese Jesús Mesías que ha venido a dar la vida por nosotros, debemos proclamarlo. Proclamarlo, pero no como fanáticos religiosos, no, 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 no. Proclamar a Jesús significa ser testigo del Evangelio. ¿Y qué es testigo del Evangelio? Pues aquel que anda por el mundo, haciendo las cosas correctamente, saludando, contagiando al otro de alegría, haciendo la voluntad de Dios, descubriendo la voluntad de Dios y haciendo el bien, viviendo como un ciudadano del reino de Dios en la tierra. Eso es proclamar, proclamar el reino de Dios, proclamar al resucitado, dar vida desde nuestra manera de vivir. Pero hoy, hoy muchos intoxican a los demás, hoy muchos son comunicadores de la muerte, comunicadores de la enfermedad, comunicadores de la oscuridad. Por eso fíjense que los que andan en el mal, dice el Evangelio de hoy, aborrecen la luz y no se acercan, no se acercan. Nunca van a venir a una iglesia, no, porque aquí está Cristo, la luz del mundo. Pero no vienen a una iglesia porque se han dejado engañar, engañar del demonio, que los acusa, porque Jesús no nos acusa. El que acusa es Satanás, que te dice tú eres un pecador, no mereces a Cristo, no mereces ir a la iglesia. Eso lo acusa es Satanás y por eso tú no vienes a la iglesia. Te da miedo encontrarte con Dios y resulta que Dios te está esperando como ese papá del hijo pródigo, que perdonó a su hijo cuando recapacitó y dijo, tengo que volver a la casa de mi padre. Pues la Pascua es luz, la Pascua ilumina todo y en la luz quedamos al descubierto. En la luz no podemos vivir de apariencias, en la luz no podemos vivir de mentiras, en la luz tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios, porque delante de Dios no podemos mentir, delante de Dios somos lo que somos. Y por eso Santa Teresa decía, la verdad es la humildad, la verdad es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Lo que yo soy y no soy otra cosa, soy eso y no soy más, eso es lo que soy, hecho de barro. Delante de Dios quedo al descubierto, no soy lo que aparento ser, soy un ser pequeño que ante Dios me hago grande por su gloria, por su salvación, por lo que Él me da. Por eso queridos hermanos, busquemos la luz y hagamos todo en la luz. La noche se hizo para descansar, la noche se hizo para dormir, yo valoro mucho la noche, porque para mí la noche es reparadora ante el cansancio del día, yo corro por aquí, corro por allá, yo no cambio la noche por nada, ni por oro, ni por nada. Pero en el día nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas bien hechas y ser luz para los demás, es decir, ejemplo para los demás. Hoy nosotros, los que ya pasamos de 40 años, tenemos que ser ejemplo para los niños, para los jóvenes y los más ancianos con mayor razón. Pero qué triste, qué triste que haya gente mayor de 70 años que no les gusta ir a misa, gente mayor de 70 años que no quieren confesarse, gente mayor de 70 años que no quieren saber nada de la iglesia ni de Dios. Entonces, ¿qué sentido le están dando a la vida? No, 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 uno mientras más viejo más tiene que buscar a Dios, porque más se acerca por naturaleza el encuentro con Dios. Pues ojalá que en esa luz que es el resucitado, nosotros busquemos estar junto a esa luz, que esa luz nos irradie, que esa luz nos transforme y que esa luz haga lo que hace el sol con las plantas, ese proceso de la fotosíntesis que da vida y que da fruto, pues la luz que hace que demos fruto en nuestra vida es Cristo, porque el que tiene a Cristo siempre, siempre hará el bien. Oremos por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, los Obispos, los Sacerdotes, roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, YouTube, roguemos al Señor. Por las intenciones de las personas que participaron en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Por la paz entre Rusia y Ucrania, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Por la salud de Ana Hilda Delgado, Mercedes Blanco, roguemos al Señor. Por el Padre Stephen Harnie, las religiosas difuntas, especialmente la hermana Amelia, por Carmen de Yanira Ramírez García, Ender Ramírez García, Ramón Alí Contreras Flores, cuarto mes, María Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga de Arellano, Justo Méndez, Aristides Méndez, las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. En silencio hacemos oración. Padre bueno y amoroso, atiende las plegarias que te dirigimos por medio de Cristo, tu Hijo que vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino. El pan que tú nos haces, es el regalo de tu amor. Tu sangre es como agua viva, que corre por nuestro ser. Es expresante con tu cuerpo y con tu sangre, por eso te ofrecemos. Oren hermanos para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, desea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su mamá. Para nuestro bien y el de todas las personas de la iglesia. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina. Concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios al universo, lleno se está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios al universo, lleno se está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 Bendito es el que viene con el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana. Bendito es el que viene con el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mírenlo. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y lo amamos de su resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también mi padre, abuelas y abuelos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María de Jerusalén, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Luz de este reino, luz de este poder, y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Con una señal nos transmitimos la paz. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad! Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes que nos siguen por la radio. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. 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 ¿Cuántas veces he escuchado? Amén. 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 Oculto en ese par, silente y amoroso, esperándome en el altar. Pan de vida eterna, sangre del Señor, alimento de vida que esperas día a día. Solo por mí, pan de vida eterna, sangre del cielo, el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa. ¿Qué hiciste por mí? Míralos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, quiero felicitar a los profesores que están regresando a las universidades. En la UNED ya hoy algunos profesores volvieron, pero ¿saben qué profesores están asistiendo? Los que antes no llamaban, ahora sí. Los que no cobran en dólares, los que no cobran en euros, los que van por vocación. Hoy me encontraba uno en la iglesia, me decía, padre, ahora sí me llamaron a dar clase. Qué bueno, están volviendo los profesores viejos, los de antes, los que no miran dólares, los que no miran la corrupción. Eso es vocación. Y qué bueno que el rector sacó ese comunicado. La educación universitaria pública es gratuita, gratuita. Los que estudian en nuestras universidades son de la periferia. Muchachos que no pueden reunir 80 dólares para pagar 4 dólares por unidad de crédito. No. Y bueno, que se haga justicia. Tenemos que velar por aquellos que no tienen las capacidades para andar en las discotecas todos los fines de semana. Aquellos que tienen para comprar botas de marca. No, nuestros muchachos son humildes. Hijos de campesinos, hijos de obreros que quieren echar para adelante. Y una universidad pública, gratuita, no puede prestarse a recibir ningún tipo de divisa. Entonces ahora el remedio, gracias a Dios, es volver a convocar a aquellos profesores que los tenían como a un lado, pero que ahora, gracias a Dios, valen. Y valen oro. Y los felicito. Como párroco de las universidades, lo tengo que decir. Y los felicito. Porque yo veo en la ULA, van a dar clase. Y todos con vocación. En la UNES, la Universidad de la Seguridad no ha parado ni con la pandemia. Y son los mismos sueldos. En la UNES a nadie le pagan con dólares. Yo voy todos los viernes a la UNES. Allá no les dan privilegios a ninguno de los profesores. Todos son iguales. Pero yo creo que hay muchos profesores universitarios que se han endiosado, que se creen más que Dios y no quieren volver a las aulas. Y pidan fe de vida, señores rectores. Pidan fe de vida. Porque hay muchos profesores de las universidades que están fuera del país y a esos les sale ley. Porque están robando al país. No están en el país y están cobrando un sueldo venezolano. Sea el sueldo que sea, lo están cobrando. Pero es injusto que no estén dando clase y estén cobrando y por allá tengan otros trabajos. Dígame lo que llaman profesor exclusivo. De estos profesores que tienen todas las horas completas para una universidad y que no pueden dar en otra. Y que tengan otros trabajos. No. La cosa tiene que ser por la ley. Entonces, pidan fe de vida, pidan fe de vida. Si están en Venezuela, tienen que ir a firmar en la universidad para decir si estoy aquí, si quiero trabajar, si quiero seguir. Por eso nos alegramos que la UNED ya hoy, ayer, tuvieron clase y eso es importante. Quiero invitarles a todos ustedes a la novena de la fiesta patronal del Padre Misericordioso en los méritos de la Beata Madre María de San José. Comenzamos este jueves a las 5 de la tarde hasta el 7 de mayo, que es la fiesta patronal en honor al Padre Dios por los méritos de la Beata Madre María de San José. Así que les esperamos en Monterrey. Ya saben que en la UNED tenemos misa lunes, miércoles, viernes y domingos a las 3 de la tarde. Y en la UNED todos los viernes a las 7 de la mañana. En Monterrey a las 5 y media de la tarde. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa en el altar de la Madre de Jerusalén acaba de terminar, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. La Santa Misa en el altar de la Madre de Jerusalén María dijo que hiciera lo que mandará el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.